Este es el peor dolor de pancita del mundo. Mi insignia casi me lastima. ¿Alguien había escuchado de un cariñosito con dolor de insignia? Ay, no lo sé. Pero presiento que algo pasará que será de gran ayuda. Escuchamos que había un osito con dolor de pancita y venimos a ayudar. Tío tiernosito, tu presentimiento llegó rápido. Mmm, eso no era precisamente lo que sentí que presentía. Pero estoy seguro de que todos los ositos pueden ayudar. Gracias a que diferentes tés ayudan con diferentes dolores de pancita, te traje mi mezcla especial. De jengibre, hinojo, manzanilla y hierbabuena. Le llamo jengimansabuena. Eso parece desagradable. ¡Las mejores amigas del mundo! Siento lo mismo, generosita. Estos picnics son especiales para ti y para mí. Eres tan buena amiga que hasta sabes... Lo que vas a decir antes de que lo digas. Por eso somos las mejores amigas y... Siempre lo seremos. ¡Al bosque de los sentimientos, mejor amiga! ¡Andando! Hoy es día de mucha alegría. Aguarda, generosita. Eso no está bien. ¡Armoniosita, tienes que ayudarnos! ¡Es una emergencia musical! Yo diría una emergencia de ensamble, porque su ukulele se le atoró en el pie. Sí, ya veo que sí es una emergencia musical. Esperen a que vean mi espalda. ¡Ah, claro! Adelante, ríanse de mi emergencia musical. Cruñosito, Ternocito y yo estábamos ensayando con nuestros ukuleles. La estábamos pasando de lo más lindo. En eso, León, Mapache y Maravillosita llegaron juntando corazoncitos y... Bueno, León se fue por allá. Maravillosita se fue por allá. ¡Y Mapache andaba por todas partes! Y luego... ¡Cataclín! ¿Catacling, eh? ¡Cataclín! Creo que sí me necesitan, generosita. ¿Hay algún problema si posponemos nuestro picnic? ¡Oh! ¡Ah! ¡No hay problema! Además, tú eres la indicada para solucionar emergencias. Lo siento, generosita, pero una emergencia musical siempre es primero, sin importar quién sea. La próxima semana haremos nuestro picnic, ¿sí? ¿La próxima semana? ¡Claro! Hola, generosita. ¿Me das un panecillo de zarzamango? ¡Pero claro que sí, monstruito! ¿Eh? ¡Pero no tengo nada que darte a cambio! ¡Está bien! Ten, monstruito. Me hace feliz compartir contigo lo que tengo. ¿Entonces lo puedo comer ahora? ¡Por supuesto! ¡Por eso te lo di! ¡Listo! ¡Demasiado tarde para arrepentirse! ¡Y estuvo delicioso! ¡Perfecto! ¡Mi postre del día fue un éxito! ¿Cuál postre del día? ¿Inventas un nuevo postre para obsequiar cada día? Sí, pero me está costando trabajo inventar un postre nuevo para mañana. Se me acabaron las ideas. Creo que ya intenté cada combinación de estos ingredientes. ¿Qué tal un batido de fruta brillante con pimiento explosivo? ¡Ew! No creo que se sepa bien. ¡Cierto! ¿Quién querría fruta en su batido? ¡No, monstruito! Casi todos los batidos están hechos de frutas, pero pimiento explosivo es demasiado picante. A menos que... ¡A menos que qué! Bueno, si el batido lleva leche y fruta, pero le añadimos solo un pequeño toque de pimiento explosivo... ¡Probemos! ¡Yummy! ¡Es delicioso! ¡Monstrito! ¡Acabas de ayudarme a inventar el postre de mañana! ¡El batido pica brillante! ¡Yujú! ¡Armoniosita! ¡Armoniosita! ¡Hola, generosita! No te había visto. ¿Por qué no dijiste algo? Sí, dije algo, amiga. Solo que no me escuchabas porque... Bueno, no sé por qué. Estaba un poco distraída. Verás, acabo de componer la canción más increíble y la groté en esta estrella. Y es... ¡Asombrosa! Claro, sí puedo decirlo yo misma. Y sí puedo. ¡Uh! ¿En serio? Ah, quiero escucharla. Ay, no, no, no. No podría. Pero... ¿Pero por qué? Bueno, aún me falta algo. Hay muchos agudos en los instrumentos que utilicé. Y suenan ligeros. Y la canción es muy liviana. ¿Me explico? Ay, ya no seas modesta, armoniosita. ¿Ligera? No, es verdad. No, es verdad. Mira, tiene algo de flauta y clarinete. Incluso tiene flautín, los cuales son instrumentos hermosos, ligeros y agudos. Pero sería bueno ponerle algo pesado, ¿entiendes? Algo como un bajo, un contrabajo, una tuba o un timbal gigante. Tal vez todos juntos. Pues agrégalos. Es que no tengo ninguno de esos instrumentos en la Isla de la Armonía. Y no los puedo conseguir en Quiéreme Mucho. Pero... ¡Ya sé dónde! Solo tengo que hacer un viaje rápido al mundo allá abajo. ¡Oh, oh, oh! ¡Generosita! ¡Te va a encantar cuando la termines! Hola, amiga. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es día De mucha alegría Feliz cantando por hoy Picnic con mi amiga Ya les dije a Pingüino y a Elefante que nos vean allá. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vamos? ¡Ping, Kling, Kling! Sí, sí, no me digan. ¡Caspuink! Ya te lo sabes. Oigan, gruñosito y divertocito. Me gustaría ayudarlos, pero los martes son días de picnic y... No volveré a perdérmelo jamás. Está bien. Pero, ¿pueden acompañarnos a nuestro picnic? Y apuesto que Armoniosita puede arreglar muy bien a sus ukuleles en el camino. ¿Los arreglarás? ¿Y un picnic? Sí, pero... Generosita, ¿qué hago para que sepa delicioso? ¿Por qué no regresas a la cabaña? Puedes trabajar conmigo y yo te enseñaré. Así podrás hacer todo lo que tú quieras. ¿De verdad? ¿Estaré a cargo? ¿Y cambiaremos ese nombre por la morada de monstruito? No. Pero, puedes pasar tiempo con los demás y preparar postres deliciosos. ¿Quieres? ¡Sí! ¡Esto es un trato! ¿Ah, sí? Bueno, no te dejaré colarte. Aunque fueras la última, acaricido el ajengiabrazo de aquí. ¡Cuidado! ¡Ay, garajos! ¡Ya llegó el primero a mi lugar! ¿Los cariñositos colándose entre ellos en mi fila? ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Ay, no! Tenemos que hacer algo, monstruito. Tienes razón. Siéntate a ver. Esto es entretenido. No, monstruito. El punto de ir a la cabaña es que todos estén contentos y la pasen muy bien juntos. Ah, sí. Tal vez tengas razón. Hay que detenerlos. Ositos, primos, tienen que parar esta discusión. Sí. Se supone que estén felices y sonriendo y hablando entre ustedes y todo eso. Pero yo llegué primero. ¿No merezco que me sirvan mi postre primero? Y yo llegué antes que Alegrosita. Me fui y le pedí a Armoniosita que me guardara el lugar. ¡No puedes pedir eso! Son las reglas. Ahora dame mi postre, por favor. ¡Atención! A ver todos. No hay necesidad de ser el primero en la vila. La morada de Monstrito ya cerró. ¡Estoy un prisa! Apaguen sus motores porque nos mudamos de nuevo a la cabaña de Generosita. Yo voy primero, no tienen que esperar. ¡Por favor, dejen ya de discutir! Ay, mis postres son para compartir, no para hacerlos pelear entre ustedes. Sean corteses, esperen su turno y no roben el lugar de alguien más. Sí, robar es malo. Pensé que ustedes, criaturas, lo sabrían. ¡Ah, qué hermosa vista hay! Y tu canción es el acompañamiento perfecto, Armoniosita. Veo a Deseosita y suertocito. ¡Un poco más de timbal, pingüino! ¡Perfecto! ¡Allá va Divertocito! ¡Uh! ¡180 grados! ¡Un giro cuádruple de 360 grados! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Triple giro invertido! ¡Yujú! ¡Divertocito! ¡Para de tontear y déjanos rescatarte! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento, amigo! ¿Aún queda un osito por ahí? No veo a nadie. ¿Quién fue el último? Pues fue... ¡Sorpresa! ¡Floté detrás de ustedes mientras intentaban atrapar a Divertocito! ¡Lo lograste, Armoniosita! No solo tu canción es fantástica, sino que nos salvó a todos. Si crees que así está bien, solo espera a escuchar el toque final. Lamento haber roto mi promesa, Armoniosita. Lo entiendo, Generosita. Tú pensaste que me daba miedo que a nadie le gustara mi canción. Pero yo debía haberte dicho que haría que todos flotaran. Aún así, te prometí no escucharla. Y un oso siempre debe cumplir sus promesas. Incluso cuando no las entienda. ¿Tú me perdonarías? ¡Pero claro! Y me da gusto que te guste mi canción. ¿Gustarme? ¡Me encanta! ¡Es lo mejor que has compuesto! ¡Gustarme! 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 ¡Gustarme!